Activa la conciencia con energía y eficiencia es el eslogan de nuestra campaña. Esta semana te traemos también las noticias más destacadas. Gobierno bolivariano reconoce labor y entrega de más de 3.000 trabajadores de la industria eléctrica. Estamos reconociendo a 3.782 héroes y heroínas de la patria del Sistema Eléctrico Nacional. Y hoy hemos querido reconocer también a un grupo de hombres y mujeres que durante el 2019, en ese criminal acto terrorista contra nuestro Sistema Eléctrico Nacional, tuvieron incansablemente trabajando para la recuperación del sistema. Durante el acto se hizo mención especial a los dos hombres que evitaron que la subestación Tobar Alberto Medina del Estado Mérida dejara de funcionar completamente, lo que facilitó la restitución del servicio en la entidad andina. Autoridades del Sector Eléctrico Nacional supervisaron los trabajos de mantenimiento mayor que se ejecutan en la planta termo Carabobo de Puerto Cabello, como parte de las acciones que emprende el gobierno bolivariano para garantizar la generación eléctrica en el país. De forma preventiva, fue realizada una visita de inspección al Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní en el Estado Bolívar para monitorear el nivel de los embalses y los sistemas de aliviaderos de la zona con el fin de advertir cualquier evento ocasionado por el periodo de lluvias. Representantes del sector revisaron las líneas estratégicas del Plan de Estabilización del Sistema Eléctrico Nacional para establecer una hoja de ruta que permita a corto plazo brindar un mejor servicio a todas las comunidades. Durante lo que va del mes de septiembre, la Fuerza Trabajadora de Corpoelec instaló cuatro nuevos transformadores en la Gran Caracas para beneficiar a más de 560 familias de la capital. Recuerda desconectar los aparatos electrónicos cuando no lo estés usando. Cada acción cuenta. Amplía estos tips buscando en Instagram, arroba uso racional energía. Es el Instagram oficial de nuestra campaña, activa la conciencia con energía y eficiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!